Monseñor Fausto Mequilla Vallejo, obispo de la diócesis de esta ciudad de San Francisco de Macorís, invitó a la población a reflexionar ante tantas problemáticas que afectan a la República Dominicana. Estamos en una situación muy difícil, la inseguridad, la criminalidad, todo esto mal que ya conocemos, por supuesto. Entonces estamos continuamente trabajando y haciendo llamados a las personas para que cada uno pongamos un carretero de arena donde quiera que estemos en par de que estos problemas vayan disminuyendo. Por ejemplo, el domingo participamos de Ideas de los Zomberos. No es justo que Macorís nos tenga, podemos decir, un local adecuado para que de esta manera una institución tan importante para salvar vidas, naturalmente, tenga esta realidad. Y después, por supuesto, un llamado a toda la realidad dominicana, a los hombres mueren de buena voluntad en el campo político, en el campo económico, cultural, que hagamos un esfuerzo verdaderamente por hacer lo que tenemos que hacer en favor del país y en favor de la sociedad. Las principales problemáticas deben ser erradicadas para tener familias sólidas y el país que soñamos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.